Andele pues, vamos a continuar con los demás saludos por acá Tenemos un saludo para Juan Pompa Díaz Desde Cuauhtémoc, Chihuahua, mis nobles, dice Todo pa' adelante viejón, espero mi corrido Claro que sí, ahorita se lo vamos a enviar viejón También saludotes para Ramón, Acuamea, claro que sí Desde La Paz, Baja California, saluditos Para Isabel Aguirre Vamos a continuar con este tema que se llama Los ojitos de mi Elena, rápidamente Y dice Plebes Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que ando buscando A un amor Que a mí me quiera No se me olvidan Los ojitos de Mi Elena No se me olvidan No se me olvidan Ay por Dios que será de mí Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche Esa linterna tan opaca Esa linterna tan opaca No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan No se me olvidan No se me olvidan Ay por Dios que será de mí Esa linterna tan opaca Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche Esa linterna tan opaca Esa linterna tan opaca No se me olvidan No se me olvidan No se me olvidan Ay por Dios que será de mí Andele pues claro que sí Vamos a continuar con más música De nobles de Sinaloa Quiero dedicar un saludo especial Para mi compa José Juan Beltrán Hasta Aguaprieta, Sonora Por allá la radio BB Televisión Que siempre nos ha estado apoyando Vamos a continuar Con más peticiones Más canciones rancheras Más canciones baladas De todo un poco Seguimos avanzando Nobles de Sinaloa Para ustedes plebes